Atención Chimoso, el que quiera perder su tiempo que me aconseje que estoy en romo pero feo, feo y hoy hay que dame banda. Y yo creo que voy a solito estar cuando me muera, he sido el incomprendido, a mi nadie me ha querido, tal como soy, y yo creo que voy a solito estar cuando me muera, he sido el incomprendido, a mi nadie me ha querido, tal como soy. Pásame la jugada, que andamos en jangueo y cojo ruta, que viva el desastreo, el desacato, vivete la vida y disfruta. Que nadie me aconseje que estoy en romo feo, feo, feo. ¡Atención vecino! ¿Quién está en la casa? La jugada, pastilla, erró mucho de tequila, el pared vacila, dilata de la pupila, las manos pa' arriba, toda mi gente está activa, prendido en fuego, bien ruli, vamos pa' encima. No puedes hablar de me, si tú no pagas me peles, cuando tú me mantengas, entonces venga yo pene, chingaste la veda, si no venga te chinga, por eso siempre yo hago lo que me sale la pena. Pásame la jugada, que andamos en jangueo y cojo ruta, que viva el desastreo, el desacato, vivete la vida y disfruta. Oh, estamos en romo feo, ¿quién está en la casa? ¿Quién? ¡A morir! ¡Suéltame más, morir! Estoy loco por verte de nuevo Que no digo yo Uho oh Oh, yeay Ve, ¿dónde está que yo le llego? Tela chise Tú te imaginas Bebecita, tú y yo En la orilla del mar Con ganas bailar Perdiendo el control Oh, 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 oh Tú te imaginas Bebecita tú y yo En la orilla del mar Con gana bailar Prendiendo el control Prendiendo el control Prendiendo el control Tú y yo en la playa La arena El mar El sonido de las olas Recorriendo todo tu cuerpo Bésame Tócame Y baila conmigo Y baila conmigo Y baila conmigo Bum, bada, bum, bada, bum What you wanna see How you wanna dance to I don't know anyone who'll dance like you Yeah, bum, bada, bum, bada, bum In the party, dolly, dolly, dolly Give me one, two, then chill, dolly But I won't fall in Fall in, fall in Fall in, but your wake won't fall in Yeah, bum, bada, bum, bada, bum What you wanna see How you wanna dance to I don't know anyone who'll dance like you Yeah, bum, bada, bum, bada, bum In the party, dolly, dolly, dolly Give me one, two, then chill, dolly Salve solo Salve solo Palen livestock y 3 Salve solo Salve solo ¡Suscríbete! 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 Ella es mi bandolera, toda la noche entera, prende mi borrachera. Mi mesera, mi mesera, prende mi borrachera. Mi mesera, mi mesera, no será cualquiera. Hoy se ve. Andamos, Rurali. Dale, borracha. Dale, borracha. Yeah. Te pago suena ahí. Desacatando. No importa lo que de mí se diga. Vivo usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento. Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás. Bebiendo, fumando y jodiendo. Sigo vacilando de party todos los días. Cielo. Cielo. De Bolle en Plan. Bebba y agua para la seca, fue el mundo en pastilla, en la discoteca. Bebba y agua para la seca, fue el mundo en pastilla, en la discoteca. Desacatado Empatiado Salió el sol, un gol Prima la boca y el alcohol Emprendelo Todo se salió del control Y síguelo Prepa y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca Desacatado Prepa y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca Empatiado Parcero Porque, como ustedes saben ¿Cómo hizo esto? La guaracha, mijo, la guaracha ¿Sabes qué mono? No le niegue Que chimba Que chimba Que chimba Maluma baby Víctor Cargillat Maluma baby Si en el viernes Si en el viernes empezamos con el guaro En el parque rematamos con roncito A soba neta le llegamos a caballo Y en la palma mirador con un bloncito 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 Tengo ganas de ti No lo puedo ocultar Si supieras lo que siento cuando te veo pasar Se detiene el tiempo Me recorres por dentro Y mi amorcito de mi mente no te puedo sacar Yo tengo ganas de ti No lo puedo ocultar Si supieras lo que siento cuando te veo pasar Se detiene el tiempo Me recorres por dentro Es algo intenso Yo presiento que me voy a bajar Yo tengo ganas de ti Be, 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 be Yo tengo ganas, tengo ganas, tengo ganas, ganas, ganas entre ti Yo tengo ganas, tengo ganas, tengo ganas, ganas, ganas entre ti Caliente 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 Morena, con un cuerpo que atrae Ven, que tu mente distrae, distrae Todo eso que quiero jugar Ven, yo sigo la luna, tú sígueme a mí Me gusta cómo hablas y todo de ti Dímelo y da lo que tienes la noche y tú conmigo Sabes que estoy dispuesto a todo contigo, dime sí, sí, baby Morena, morena Morena, morena Colombia bebe agua ardiente En México la tequila En Puerto Rico le damos al pitoro Las nenas bien duras en fila República mamaguana Hasta por la mañana En Cuba le dan a la Habana Club Todo el fin de semana Las chamas en Venezuela con el roncacique Argentina con el internet pa' que el cuerpo asingue Las copas arriba Las manos al aire La noche se forma la joda caliente Ahora todo el mundo a beber, a beber, a beber Todo el mundo a beber, a hoteler, 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 a hoteler. Latino Todo el mundo loco, muertos de la risa Olvida lo malo, soy ese la vida Besar su boca en plena madrugada No me cuesta nada, ay bebé, qué dicha Todo el mundo loco, muertos de la risa Aquí todos bailan, aquí todos chichan Chichan, qué guarachiza No sé si fue el pato, no sé si las pepas, no sé si ese culo que está bien alerta Que me tiene loco, loco en la cabeza Estamos loco, Lucas, la gente está necia Botellas arriba, está llena la mesa Aunque está aquí amanece, tú apenas empiezas Todo el mundo cogido y otra vez es lo mío No me rote nada que no me interesa Hoy yo soy tuyo Y tú eres mía Y lo vivido mañana se olvida Hoy yo soy tuyo, ma Y tú eres mía No se preocupe que solo hay una vida Todo el mundo loco, muertos de la risa Olvida lo malo, soy ese de la vida Besar su boca en plena madrugada No me cuesta nada, ay bebé, qué dicha Todo el mundo loco, muertos de la risa Aquí todos bailan, aquí todos chichan Chichan, qué guarachiza No me cuesta nada, ay bebé, qué dicha No me cuesta nada, ay bebé, qué dicha No me cuesta nada, ay bebé, qué dicha Esa mirada a mí me atrapa Que tiene esa boca Que me provoca No puedes negar que tu cuerpo te excita Y a mí me pone mal Como un animal A mí me pone mal Tu cuerpo caliente Pero que bien se siente Es algo especial Es especial A mí me pone mal No me cuesta nada, ay bebé, qué dicha No me cuesta nada, ay bebé, qué dicha Son las tres de la mañana Dime cómo hacemos si no estamos pa' mi casa La noche está que está ya y yo tengo en la mata Esa ya repata y yo sé lo que te encanta Yo sé lo que te atrapa Dime si quieres pasarla bien Contigo yo me voy a cien Pero dime de una vez De una vez ¿Qué tiene esa mirada? ¿Qué tiene esa mirada? A mí me atrapa ¿Qué tiene esa boca? ¿Qué me provoca? No puedes negar que tu cuerpo te excita Y a mí me pone mal Como un animal A mí me pone mal Tu cuerpo caliente Pero que bien se siente Es algo especial A mí me pone mal No puedes negar que tu cuerpo te excita Y a mí me pone mal No puedes negar que tu cuerpo te excita No puedes negar que tu cuerpo te excita Y a mí me pone mal Son la fecha de la mañana Dime cómo hacemos bien y vamos pa' mi casa La noche está cristalera y la tengo en la mata Esa ya repata, yo sé lo que te falta Yo sé lo que te atrapa Dime si quieres pasarla bien Contigo yo me voy a cien Pero dime de una vez De una vez